Y a ese del pelo blanco Le debo lo que luchaba Y él se quitó de sus labios lo que a mí se me antojaba Y se reventó los brazos pa' que el pan no me faltara Por eso lo quiero tanto Me enseñó que la palabra en un hombre es lo primero A decir las cosas claras A ser sencillo y sincero Teniendo solo una cara Y apostó su vida entera Como no apostaba nadie Con su nombre clavó una bandera Y ese que va por la calle Con 70 primavera Esto es lo más grande Que me ha dado los programas de verdad Eres pa' mí el presente Y el pasado de aquel chiquillo Con el sudor de tu frente Hiciste en el aire un castillo A mi lado estuviste siempre Siendo mi padre y mi amigo Y el talismán de mi suerte En lo bueno y en lo malo Sigues estando conmigo Y a veces me agarro al palo Cuando me veo perdido Como han pasado los años Y apostó su vida entera Como no apostaba nadie Con mi nombre clavó una bandera Y ese que va por la calle Con 70 primavera Muchas gracias De verdad Pepe, gracias por la oportunidad A todos De verdad Muchísimas gracias De verdad Emilio Miguel Gracias Y compañero y compañero Te agradecierto Y compañero Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! es muy fuerte los nervios lo que hacen y lo que me hacen emocionando hay cosas que no se pueden evitar yo perdí lo que más quería la vida es eso que te dan y que viene a darte cosas y a llevarse otras y con las que se lleva pues te marcan de por vida pero en fin yo quiero darte las gracias por el esfuerzo que sé que has hecho yo quiero yo quiero decirle yo quiero decirle a todo el mundo que yo ayer lo ayer lo escuché en sala y me hiciste no te sabías la letra te faltaba un rato todavía pero me hiciste llorar tres veces vale y hoy he venido todo el viaje para acá hablándole a mis compañeros ahí hay un niño ahí hay un niño ahí hay un niño y eso que tú has hecho ahí desde ha costado trabajo pero esa decisión que has tomado de bronco que te escuchaban de allí y ronco esa valentía te honra como un caballero y un artista con dos cojones sigue como va muchas gracias cariño gracias cariño